saludos amigos de las redes yo soy manisolano y yo en di santiago estamos ya los preparativos de lo que será nuestra actividad de la toma de 19 esquina el 19 de marzo en donde a las 5 de la tarde estaremos tomando posesión del territorio dominicano y haciendo que nuestras voces así como la bandera sea hilvanada en los aires si esto va a ser un acto patriótico en donde tomaremos 19 esquinas de la ciudad de santo domingo de una manera pacífica cívica responsablemente estos son algunos de los de los de los afiches que nosotros hemos mandado a hacer somos un pueblo solidario pero no pendejo ocupar el movimiento no tenemos miedo rd movimiento no tenemos miedo rd aquí está danilo traidor a la patria esto no es haití somos república dominicana esto aquí viene la otra dice como dice aunque enfocada bien aquí no tenemos miedo rd aquí atrás están todas esto es un ejemplo de la pancarta que nosotros vamos a mandar a hacer para la 19 esquina gracias a un amigo que no 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 este megáfono fueron dos porque usted sabe que hay que bocear mucho pero si yo queda un poco como se dice mudo pero vale la pena uno otra de las cosas que se han estado haciendo con la colaboración de los amados que nos ven aquí dice hay los hospitales las escuelas y los trabajos son primero para los dominicanos movimientos no tenemos miedo rd aquí tenemos la otra aquí vamos vamos y no somos república dominicana no somos haití pero somos república dominicana movimientos no tenemos miedo estos son parte de nosotros queremos hacer una 200 y 220 228 pancartas mancarta hoy mandamos el 54 nos faltan fondos nosotros 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 no tenemos dinero nosotros estamos haciendo esto con colaboraciones de personas que quieren ayudar a que se levante la voz por la república dominicana que la dominicanidad se mantenga nosotros tenemos el derecho de defender nuestro país república dominicana esto comparte lo esto que usted es dominicano comparte lo por la patria nosotros tenemos que defender lo que es la soberanía de la república dominicana nosotros somos un país solidario justo lo que sea pero nosotros no somos cobales no nos vamos a dejar sacar de nuestra tierra no importa quien lo patrocine nosotros vamos a luchar hasta el último hasta el último momento sea quien sea que lo esté patrocinando esto es república dominicano esto es república dominicana y nosotros tenemos que exigir el respeto de todo el que venga aquí a este país nosotros no estamos diciendo o saquen a los a los el gente ilegal aquí en la república dominicana y que se haya demostrado que que ha conseguido documentos de forma fraude fraude lenta e ilícita nosotros vamos a exigir que se han sacado de la república dominicana porque nosotros no podemos quedarnos cruzados y yo digo yo digo algo cuando perdamos nuestra república dominicana hacia donde nosotros no vamos a dirigir porque usted amigo no quiso salir del confort a lo mejor usted dice y estos dos malditos locos que se han llegado a creer que son María Trinidad Sánchez y Duarte porque eso eso es lo que una persona es impensante que no está sopesando la realidad que está viviendo la república dominicana así es hoy se anuncia de que la nueva embajadora de los estados unidos que el país es una patrocinadora que apoya esos son su maldito problema que no va a ir a patrocinar los estados unidos esos son su maldito problema yo soy ciudadano americano y se lo digo a todo el mundo pero estados unidos francia lo que sea tiene que respetar lo que es la soberanía de la república dominicana y tú hiciste todos tus documentos en un tiempo determinado viviendo todo lo hice legalmente nadie me lo regaló yo no fui yo no fui a cagarme en la calle yo no fui a insultar a los ciudadanos de ese país yo no fui a quemar la bandera yo no fui a creerme que yo estaba sobre la ley de los estados que no yo respeté la ley de los estados unidos como exijo que las leyes de mi país sean respetadas sea porque sea sea porque sea usted viene aquí a la república dominicana y usted tiene que respetar a la república americana porque nosotros somos un pueblo que le estamos dando la bienvenida pero eso no significa que usted se crea que está por arriba de la ley de la república dominicana y no va a irrespetar a nosotros porque este maldito gobierno del diablo de danilo medina esté confabulado con ellos para mantenerse en el poder en la república dominicana a la mala hoy somos poco mañana seremos muchísimo más porque todo otro tipo de movimientos comienzan así millones la trinitaria fue un movimiento de a tres sí porque somos un pueblo unido somos pueblo unido no se lleven de que gente de medios de comunicación estén diciendo no porque eso es racismo se mentira del diablo nadie me puede acusar a mí de racismo o xenofobia cuando yo nunca mira yo nunca ni siquiera he agarrado ciudadano o un ciudadano cualquiera y lo he insultado porque este país no yo tengo ni lo voy a hacer yo tengo mi forma de lucha porque fue inmigrante si sabes lo que es estar en una pandemia yo fui inmigrante pero fui un inmigrante que respete al país al país que me recibió yo no fui a los estados unidos hay que respetar a los ciudadanos de los estados y yo fui y respete la ley yo no fui a insula a querer entrarle a apagua o a machetazo a ningún militar a ningún policía ni ninguna autoridad de los estados exigiendo aquí que ellos guarden las leyes o sino que vayan para su parte a incumplirlas en haití la por eso nosotros nosotros estamos pidiendo a toda la fuerza a vivir invité aquí siento invité a luis abinabel que invité a el político mejía invité a rafi domínguez trujillo invité a a ricardo nieve esto es cosa por la dominicalidad esto es una cosa de ego de que no que tiene mani solano para mani está pretendiendo convocar personas no yo estoy convocando personas no un partido político estoy convocando personas para que actuamos a actuemos responsablemente en reclamar nuestro derecho sobre nuestra soberanía nacional que está siendo pisoteada y marcillada ya es hora que estos diplomáticos que representan la república dominicana en el mundo salgan a hacer lobby en defensa de la república dominicana y no está gastando el dinero de nuestro de nuestros pocos recursos que tenemos la república dominicana ahora que ellos dejen de estar comiendo y comiendo buenos que sirven viendo bueno vino a costilla de nosotros sin defender lo que es la república dominicana se está repartiendo la república dominicana como un pastel no y eso o sea yo solo yo no puedo tirarme el cargo lo que es la defensa de la defensa de la república dominicana ahí está tenemos el doctor cabral tenemos osbardo que se me se me fue el apellido tenemos a noel que son patrióticas tenemos a maría que son mujeres patrióticas que se tiran a la calle a defender cada vez que nosotros hacemos una actividad pero tenemos que dejar de ser apático a lo que está pasando en la república dominicana levántate ahora que puedes yo voy a un empresario y le digo mira ayúdame para esto no no me ayudan no no me ayudan pero si si viene un político toma toma entonces cuando cuando pierda la república dominicana su derecho a decidir por sí misma tú vas a ser uno de los primeros afectados económicamente y así en ese momento tú vas a querer aportar lo que tú no aportar dentro en tu momento pero ya entonces será muy tarde señores 19 lunes 19 de marzo se celebra el 117 174 aniversario de la gran batalla que ganó el pueblo dominicano ese día lo vamos a celebrar de una manera poco tradicional en la república dominicana vamos a tomar 19 esquina de una manera pacífica a la hora pico a las 5 de la tarde y con cartelones con nuestra voz vamos a decirle al mundo nosotros somos dominicanos y estamos aquí para defender la república dominicana nuestra bandera un día no sí porque no tenemos miedo ni nadie lo va a meter miedo por defender nuestra república dominicana si es da pena da pena a veces que uno tenga que que coger estos medios para uno es decir mira ponadito ayúdame para esto esto cuesta dinero esto no nos regalan esto cuesta dinero que tiene que no los minibuses la familia cuesta dinero nosotros no tenemos dinero nosotros estamos nosotros estamos manejando con los fondos que los patriotas dominicanos que le duele esta patria ok ok miren algo usted no tiene dinero ahora mismo pero usted tiene usted tiene un celular está bien ser un celular y te haga y se graba pueblo dominicano el 19 de marzo a las 5 de la tarde vamos todos apoyar al al movimiento no tenemos miedo a rd a las 5 de la tarde usted sube ese videíto y no da y ya está colaborando no da fuerza no da ese apoyo moral que usted ni se imagina pero está todo el mundo con un miedo como que es un miedo hay un terror que tienen y no hay mayor prisión que usted tener el miedo que usted sea un cobarde que usted no sienta como usted va a defender su país la república dominicana sí porque mucha gente depende de trabajo que se lo ha buscado quizás en el gobierno este dicen voy a perder mi seguridad lo que pero cuando pierdas la patria tampoco habrá seguridad cuando pierda la patria no va a ver espacio para ti militar así no va a haber espacio para ti botella no va a haber espacio para ti senador no va a haber espacio para ti esto va a ser tierra de todo el mundo menos de dominicanos porque se la dejaste quitar por cobarde porque porque eres un cobarde te queda en la comodidad de tu hogar y no protesta como que esto no te va a afectar a ti cuando tú tengas un negocio y tú vendas 100 pesos y te pongan uno que venda 25 y te quiebre entonces tú vas a decir apruebe lo que me estaba diciendo la loca de wendy y el loco de mal vamos poniendo las pilas para que el lunes 19 de marzo a las 5 de la tarde que entra ahí a ver si ya que tiene alguna dame el megáfono y duro que suele este megáfono vamos cualquier pregunta que usted tenga háganos las que nosotros se la vamos a contestar recuerden si usted puede hacer la diferencia escoja una de cualquier esquina que nosotros le vamos a entregar el pancarta el pancarta nosotros vamos a tratar de hacer planela pero necesitamos el apoyo de los amigos de la república dominicana de los dominicanos la república dominicana usted puede mandar cualquier cosa hasta un vídeo de un de un minuto suba lo defendiendo su patria dominicana construyendo nacional de fondo y levante el orgullo de la república dominicana levante el orgullo dominicano o sea no podemos permitir que el tiempo acabe con nosotros y viviremos después del recuerdo de lo que fue en república dominicano no es posible no es aceptable y no podemos permitirlo tenemos que defender la república dominicana y cualquier parte del mundo usted que no está viendo en este momento comparta si comparta este vídeo hablo tú lo que yo voy a ganar bueno pues que les digo lo mismo que estamos tratando este otra cosa mani solano representa a mani solano solamente mani es vocero del movimiento rd aunque lo estemos haciendo compartido él es la cabeza y todo lo que tiene que ver con ayudas colaboraciones para el movimiento no tenemos miedo rd está a cargo de la de la vamos a decir de la persona física de mani solano la logística de todo la estoy controlando yo porque no podemos ver mucha persona usted sabe lo que pasa cuando hay mucha persona yo no quiero que el día de mañana yo vi tanto piense tanto y no se hizo nada y no se hizo nada y no aparezca nosotros nosotros estamos invitando al pueblo a que esté con nosotros en una de las 19 esquinas vamos a tratar de vamos a tratar de alquilar minibuses para llevar personas me entienden no apagarle a nadie que quiera ir voluntariamente hay 19 esquinas de su esquina que le sea más fácil a usted llegar tendremos para personas que estén en la periferia tenemos vamos a buscar la forma de transportar a esa gente a ese público que nos va a dar apoyo pero nosotros no tenemos algo esa logística económica es muy caro nosotros estamos nosotros estamos pensando que este 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 evento mínimo nosotros tenemos que usar un mínimo como 100 mil pesos este mismo evento le sale al gobierno dominicano por muchos millones así es pagándole a la gente ahora nosotros queremos verdadero patriotas verdaderos nacionalistas verdadera gente comprometida con la libertad de una nación que tiene en su estandarte primario dios patria y libertad única bandera en el mundo con la biblia abierta que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres entonces la verdad de la opresión haitiana la estamos conociendo mantengamos esta libertad conforme a lo que dice la bandera en su estandarte ese ese precepto santo en el que fue diseñado nuestro escudo en el verdad diseñada nuestra bandera si es muy importante yo le digo mucha gente mire uno desde mil 844 este es el momento de defender la república dominicana porque estamos viviendo un un momento de una nueva independencia aunque no esté declarada la función entre los dos países tenemos que salir al frente a defender nuestra república dominicana se repite la historia nuevamente hemos sido invadidos 17 veces y 17 veces hemos salido glorioso pero no podemos permitir que otro pedro santana convierte a la república dominicana en un país en donde el dominicano no tenga derecho dominicano este tu momento de tu defender la patria donde quiera que tu estés no te no te quedes sentado como que esto no es problema tuyo si el problema tuyo así es porque ahí está el ejemplo de países como palestina de que de que eran un gran país y lo cumplieron prácticamente en un barrio de la república dominicana y eso que son gente que han luchado toda su vida toda su vida imagínate tú que tú no luches como que que va a pasar aquí en la república una situación vamos a decir de estos días pero porque no se ponen los pantalones entonces empieza a acontecer cosas mire que usted va a hacer cuando usted no pueda ir libremente al supermercado que usted va a hacer cuando un haitiano vende y le ponga los pies entre la cabeza pero no por tanto que sea haitiano sino porque la guerra no es buena mira algo muy importante que no interprende nadie que después de estos movimientos de odio estos movimientos los estos movimientos que igual es igual los ciudadanos entianos lo hicieron una vez en su tierra cuando usted era gobernado por el gobierno francés entonces como ellos tuvieron derecho de hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora mismo nadie lo puede acusar de que esto es los cinco de que esto es el afuera si nada de esto yo soy incapaz incapaz de faltar el respeto a cualquier ser humano de irle a reclamarle de frente porque yo sé que prácticamente no tienen la culpa pero tenemos que hacer tenemos que hacer una unión entre todos y hacerle entender a ellos no tu país está de aquel lado tu país está aquí fue hasta construir tu país para que estuviera con la buena voz con la misma bonanza económica que vivimos los dominicanos sin agredirlo sin sin síntomas represalia un ejemplo que sea el tipo de violencia tenemos que hacer las cosas pacíficamente porque si nosotros los 10 millones de dominicanos no paramos de frente no ustedes ustedes o usted no está aportando bien para hacer de nuestra casa y listo no hay que mata nadie no hay que faltar el respeto a nadie no hay que no hay que quitarle la dignidad a nadie y por lo que preferimos primero manifestarnos pacíficamente con banderas con pancartas en donde se entienda que nosotros pasivamente queremos que salga claro bueno y repito nosotros no somos partidarios partidarios ni aceptamos ni toleramos que ningún ciudadano sea maltratado ovejado ni humillado porque son personas que tienen su dignidad humana pero ellos tienen que entender que nosotros no podemos sacrificar nuestro país porque cualquiera que lo esté motivando a hacer eso tiene que entender que nosotros somos humanos solidarios pero no somos cobarde ni pendejo que vamos a defender nuestra nuestro derecho a vivir en nuestra república dominicana por arriba de la cabeza de 15 a nosotros no vamos a permitir que danilo medina ni la fuerza llamada ni nadie no impongan cosas que no son aceptadas en nuestra constitución de la república dominicana nosotros como un país libre y soberano como cualquier país del mundo por el libre y soberanos si cada dominicano toma su compromiso de salir a la calle este 19 de marzo final a las 5 de la tarde en una de las 19 a protestar mira por así pacífica cívica y humildemente vamos humildemente a reclamar nuestra soberanía nacional es nuestro derecho es nuestro derecho ya que el gobierno dominicano no ha dado la espalda ya que nuestros muchos medios de comunicación no han dado la espalda entonces nosotros como pueblo vamos a decir nosotros mismos entonces nos vamos a defender así es nosotros somos nuestros representantes si usted desea ayudar usted manda su ayuda a nombre de manuel nicolás solano no manipular manuel nicolás solano yo le voy a poner e el número de teléfono y dirección para que ustedes puedan hacer sus donaciones para que ese ese gran día es el gran día de la dominicalidad ese es el día que el pueblo dominicano va a despertar este pueblo nada más necesita un empujón un solo empujón y usted usted nos puede ayudar a que nosotros demos este es ese empujo ese paso que el pueblo dominicano necesita que decir aquí estamos nosotros dominicano y vamos a luchar por nuestro honor nuestra democracia nuestra dignidad y nuestra soberanía nacional la república dominicana tiene que ponerse a la delantera llevando sus banderas haciendo cuerpo presente como haciendo cuerpo presente en todas las cosas que nosotros nos corresponde como bonanza y bienestar porque la república dominicana está representada por cada uno de nosotros y cuando somos muchos somos fuerza por eso yo les hago el llamado de que temprano mucha gente de gran vuelo porque a las 5 yo salgo de trabajar a las 5 de la tarde no vamos a pese en el tránsito vamos a alrededor de las esquinas con por acá está con todo el que vea levantando nuestra palanca del pago entregar el volante para que el pueblo se empodere así que tú digas si hay personas que están luchando con la república dominicana pero no puede pasar como está pasando en todas que vamos solamente un grupito y nosotros se quedan solamente en las redes sociales pero no aparecen al momento de salir a defender la república dominicana la república dominicana no se defiende detrás de un computador se defiende con hechos toma la calle y reclama al gobierno lo que son tus derechos que el gobierno se ha pensado que ellos están con la república dominicana así es bueno pues independientemente de que el gobierno ha tomado ahí posesión de todo verdad seamos nosotros quienes nos levantamos y hacemos la diferencia en este tiempo tu mujer te quiero ver allá representando la nación poniéndote esa falda ajustada o esos pantalones como tú quieras oírlos y levantarte a favor de tu patria son esos hijos que nosotros hemos dado a luz que necesitan una nación libre para poder crecer vive algo muy importante usted que es del prm el solícite lejos a su partido porque no apoyamos a manisolano el 19 el 19 de marzo usted que es de la marcha verde porque no apoyamos la actividad porque no apoyando a manisolano que están apoyando al país a la república dominicana que el mundo entero vea que nosotros estamos unidos no usted allá yo aquí porque así nunca vamos a ser un país orgullosamente responsables de defender su vivibilidad porque está todo un ejemplo a porque no porque no fue fulanito el que convocó no voy así no república dominicana es una sola una sola una sola no hay 2345 república dominicana pueden haber 28 mil partidos políticos en la república dominicana y movimiento pero todos vamos a una sola dirección que es a defender nuestra soberanía nacional esperamos que ustedes nos ayuden mire mire algo que no está viendo pero usted no tiene dinero para un par para usted ayudan hágase un vídeo de un minuto y su valor a las redes sociales y orgullosamente apoye la actividad del lunes 19 de marzo apoya la libertad de la república dominicana usted se imagina que de un momento a otro esto se vuelva algo mirar que todos dominicanos suba un vídeo a defender su patria dominicana si usted tiene vergüenza de la república dominicana usted tiene vergüenza de salir a defender a la república dominicana porque solamente que usted está recibiendo beneficio de este gobierno corrupto usted no puede hacerlo pero si usted es dominicano que no recibe ningún ningún otro ningún beneficio en el estado dominicano haga su vídeo de un minuto súbalo y y muestre ese orgullo de sentirse dominicano por siempre ya está recibiendo beneficio que se atrevan porque ese beneficio no va a ser para toda la vida el que tiene beneficio no se va a traer y no se va a traer por último el lunes 19 de marzo a las 5 a las 5 de la tarde haremos historia usted comunicador que no está bien comparta esta iniciativa de un mil de dominicanos que le interesa la defensa de la república dominicana somos el movimiento no tenemos miedo r no tenemos miedo porque el dominicano no tiene miedo así y la primera muestra que usted va a dar que no tiene miedo es compartiendo este vídeo compartiéndolo porque no importa lo que pase que nos bloquee en cualquier parte vamos a seguir sacando la cabeza por la república dominicana de jesucristo y que viva la república dominicana hoy mañana y siempre entonces en la seguida muy 27 de febrero pero estas son las 19 esquinas que estaremos tomando tome cuenta y piense cual en cual de la esquina le queda más cerca está cerca quizás de su trabajo del lugar en donde usted reside de donde quizás usted lleva a la escuela a sus hijos de donde usted pasa frecuentemente y entonces hágase manifiesto allá con una bandera un poloche del color de la bandera rojo azul blanco algo que usted meta dentro de su cartera te hablo a ti mujer hombre un poloche que te pongas debajo de la camisa que sea representativo a tu patria a la república dominicana esquina número 27 pudiéramos decir 27 de febrero con lincoln 27 de febrero esquina churchill 27 esquina máximo gómez duarte esquina parís duarte esquina méxico independiente independencia esquina lincoln las américas esquina venezuela las américas esquina sabana larga máximo gómez esquina 17 máximo gómez esquina independencia esquina caliente herrera con 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 de esquina parque independencia frente a megacentro máximo gómez esquina bolívar ven esquina bolívar 27 esquina privada rómulo betancur esquina lincoln rómulo betancur esquina núñez de cáceres avenida del puerto el puente kilómetro 9 autopista duarte y muy importante con falta este vídeo compártalo porque ya que muchos medios de comunicación no difunden este tipo de defensa al pueblo dominicano porque han dejado de ser el cuarto poder para convertirse en oficina de relaciones públicas del gobierno de la república dominicana gobierno traidor y usted ayuden a la difusión de este pensamiento de esta iniciativa y de esta actividad que tendremos el lunes 19 de marzo a las 5 de la tarde somos dominicanos viviremos siendo dominicanos moriremos siendo dominicanos y si dios no da de nuevo la dicha de nacer quiero nacer de nuevo dominicano que viva la república dominicana que viva la república dominicana pasen buenas noches bendiciones